Gracias Bueno pues señores y señores Vamos a arrancar en este lugar Buenas noches Segundo aniversario del Guapo Chosí Buenas noches Estamos listos ya Buenas noches El señorita es el reto de las reglas Contigo y para ti De presa de los hermanos Son los ciudadanos a México Podéis preparado ya Bueno pues señores y señores Vamos a arrancar este programa No sin antes saludar a la gente Que nos está pues acompañando En este programa Y nos acompaña La mija El Pacquiao La mija Rock Se está con nosotros La chica de uva El famoso sagarino El señoras de la salsa Se está con nosotros Por supuesto Me viene a Brenda Hoy nos acompaña El carocho La gente de Lleta Blanco Le mandamos un poder saludo El amigo Marco El comandante Que está con nosotros Por supuesto Hoy está con nosotros Hoy nos acompaña La coqueta Hoy nos acompaña Con que coqueta Grandes amigos Desde Nación Caney Ya nos está acompañando El dios Perpi Ya está haciendo Con las grabaciones De esta gran canción Le mandamos un saludo En esta gran canción Organización Pelones Y el famoso Charlie Brown Que está con nosotros Saludo por el Cuba El famoso Pablito Picks Que mandamos un poder saludo Hoy y siempre Con el padrino Por supuesto El amigo Ray De la colonia Le mandamos un poder saludo Queremos arrancar Rapidísima mesa Agradeciendo A la producción De este programa Juanita Albanei Que nos dejó Según él En la hora chida Y el nombre Así que la hora pico Es de 9 a 10 En la Zaragoza Bueno Dice Para los famosísimos Totobes El Oquis El Cabra Para los famosísimos Y toda la banda Que está con nosotros En esta gran ocasión Hoy estamos compartiendo El cartel Con la música Rock and Roll New Way Desde Ciudad Tresa Hoy estamos Con la música De Sonita Casablanca A continuación En la tienda Sonita Albanei En el aniversario Del famoso Juan Pachosín Hoy nos acompañan Amigos de Gallo Están presentes En esta gran ocasión Toda la banda En esta gran ocasión Vamos a arrancar Con una cumbia Vamos a reiniciar Este programa Para que toda la gente Empiece a bailar sabroso Con los estilos diferentes En esta gran ocasión Una organización Por un rostro Hard Boys El famoso Arnold El mandarras El Miguelón Y toda la gente presentes En este lugar Vamos a arrancar Con una cumbia La vamos a dar La bienvenida Yesenia Y a toda la gente Que estén Contrando con nosotros En este lugar Vamos a la cumbia Señores El sonido sonerito Vamos a arrancar De sabroso Con los sabores Adiós 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 Óyense con nosotros Oye como dice Vamos a empezar A bailar sabroso Adiós Adiós Eso sí Yo me sentí De una cumbia Eso sí Como rondamos Disco la rumba El terminador De una cumbia Vamos a arrancar Con una cumbia Sabrosa Esa noche Con la amiga Iván Que detectamos los aires Presentes Oye se acompaña Dice Que da el sabor Ajón Esto se llama Oye se acompaña Esa noche Llegó Ramón J.B. Otro Presente ¿Qué cosa? Ajón Vámonos ¿Qué cosa? Eso sí Vamos a seguir Esa noche Cuando Pueño El famoso Lobo Para Edgar Rene Jorge El millón Zapata Siempre con él Hoy nos acompaña Buenos noches Ajá Ahora vamos De la fensil Vámonos Oye como dice Ajá Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Mucha gente Eso no es si camina El famoso Johnny Brown Hoy le mandamos un saludo Para sonido De la Argentina Baila que te lo rellen a más Llegamos Ya no se acompaña El arma secreta Ajá Eso sí Como reiniciamos La presencia Y participación Del padrino Ajá Esa noche Palmo Reja De Audinix Hoy le mandamos un saludo A ver Comentivo ese güey Ándale para Jordi Y yo dije Que eres competitivo Ajá Ajá Venga con su amor Toda la gente De Audinix Punto com Ya no se acompaña Su reporte La estrella Es una bien Discula Rumba Hoy le mandamos un saludo El único que viene Ayá No te siento Está enojá Vamos a llamar a cumbia Sabo para tu lápiz La gente del gallico de la Virgen Álex Para el famoso Capris Porrique Pacho Que no se acompaña como dice Vaya, vaya Eso sí Oye que se abrió la rueda Con eso Debeis saber Eso Ahí va Eso sí ¿Vaya, va a pedir? Hoy iniciamos con la patria No manita Buenas noches Segundo aniversario Guapacho Sí Hoy estamos en el rollo La mar Oye, como dice Venga con sabor Venga con cumbia lindo Baila Baila Guapacho Baila Baila ¿Sabe? Baila Eso se llama Cumbia Y somos en los cantos sabrosos Baila Guapacho ¿Cómo se llama la cumbia? Baila Baila ¿Qué cosa? Baila ¿Se llama cumbia? Baila Esa noche dice Los últimos sabores Adiós Los últimos sabores Definitiva sensación Caney El hígado es una depresión para La banda que te es el yuca Félix Para su esposa Isabel Para mi que te descojo presentes Ayer Se va Para el pequeño solidero Miguel Piter Baila Baila Para mi Baila Para mi Para mi Baila Para mi Baila Para mi Se va Para los coquetes de la salsa Erika Y el Z Ayer Cuando le mandamos a sus amigos Los coquetes de la salsa Se va Esta noche para los ojitos no más Para mi compadre Luis Enrique López Y la empresa de la familia Ramos López O presente la gente desde Puebla Adiós Oye que se va Ya se va Jodín El saludo de felicitación por el famoso Kiko Que le estamos deslejando su quinto Se va Isabel Oye que se va El saludo de felicitación por el famoso Kiko La gente de San Miguel de Gambo Se va El saludo de felicitaciones por el famoso Kiko Y la empresa de la familia Ramos López Y el saludo de felicitaciones por el famoso Kiko ¿Se va? Bueno, la verdad, amigos nuestros, nos damos honor beber a tantísimos amigos, ya tenemos rato de no ver en ese brazo.